y estamos en el pool bueno el día de ahora los toca bañarlos hasta Manuel dice que se va a tirar un chagua entonces los vamos a bañar ok chupenme los papeles ok ok está bien fría porque está haciendo aire pero los vamos a tirar un baño yo el primer día que me tiro un baño en esta piscina la verdad no están sucios los pies? no la verdad está frío no yo puedo empujar a tu no yo te voy a empujar a ti no no espera no metete metete si si metete ok no 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 metete ay papi 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 no papi 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 ¡Suscríbete al agua! Aquí los andamos bañando con Manuel Junior. ¡Junior! ¡No! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Suscríbete! ¡No cuesta nada! No solo estos videos, hay muchos videos que hay que hacer. Como se los dije en los videos anteriores. Pues la verdad yo no tengo mucha experiencia en esto. Pero poco a poco pues, tal vez agarraremos la experiencia. Y pues, suscriptores que tal vez les gusten muchos videos. Que vamos a hacer muchas cosas de trabajo. De todo lo que se pueda hacer, la verdad. No muchas cosas que no están al alcance de uso. Pero a los que podamos, pues, les agradezco mucho. Todos los amigos que siempre los apoyan. A nosotros aquí y también a los muchachos que están allá en El Salvador. Viendo los videos. Que sea como se los vuelvo a repetir. Que sea poco a poco. Vamos a ir para arriba. ¡Hola! ¡Métete! 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 Gracias por ver el video.